Joven víctima de matoneo escolar deja a todos con la boca abierta durante su fiesta de graduación. Kiema McEntir, de 18 años, fue víctima de acoso escolar, pero cambió todos los insultos y burlas en una razón para abrazar su propia singularidad. Ella diseñó su propio vestido de graduación, inspirándose en diseños africanos. Fotos de Kiema se volvieron virales y su Instagram cosechó miles de seguidores. Ella ha hablado en contra de la intimidación y alentó a otros adolescentes que sufren para luchar y aprender a amarse a sí mismos, no importa lo que diga la gente. Kiema dice que está lista para asistir a Parson School of Design en Nueva York, y le deseamos mucha suerte.